En el río a mi fiesta En el río a mi fiesta En el río a mi fiesta En los años tu naciste Y nos llenamos de felicidad Toda la alegría que trajiste Son momentos para recordar Hoy te hacemos todos una fiesta Con amigos, primos y papás Vamos a pegarle a la piñata Y luego vamos juntos a cantar Dulces y gorritos, serpentinas Ya no falta nadie por llegar Hoy llegamos todos de sorpresa Con regalos, globos y a jugar Cumple, cumple, cumpleaños Cumple, cumple, cumple más Tus amigos aquí estamos Para celebrar contigo ¡Soplale al pastel! Vamos a comer más gelatina Guarda espacio para el pastel Tus amigos quieren verte alegre Abre tus regalos de una vez Hoy te hacemos todos Hoy te hacemos todos una fiesta ¡Felicidades, Karen! Cumple, cumple, cumpleaños Cumple, cumple, cumple más Tus amigos aquí estamos Para celebrar contigo ¡Soplale al pastel! Cumple, 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 cumpleaños Cumple, cumple, cumpleaños Tus amigos aquí estamos Para celebrar contigo ¡Soplale al pastel! ¡Soplale al pastel! ¡Le necesito de una serpente ¡Hace de una serpente! ¡Yo te gewe, martes! ¡Te amo, martes! ¡Un pastel defriendites! ¡Uんです! ¡Un pastel de 헤brières! Cumple, cumple, cumpleaños Cumple, cumple, cumpleaños Cumple, cumple, cumplemás Tus amigos aquí estamos Para celebrar contigo, sóltale al pastel Cumple, cumple, cumple años, cumple, cumple, cumple más Tus amigos aquí estamos, para celebrar contigo, sóltale al pastel Mordida, 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 mordida Mordida, mordida